La carga de flagrante se la hizo Indumil para el desminado humanitario con el fin de colocar esta carga con un chorro de fuego a 1300 grados centígrados el cual absorbería todo y quemaría todo el explosivo que tiene el artefacto explosivo improvisado encontrado por el desminador y con ello no habría ninguna detonación, ningún ruido y se aportaría bastante al desminado Vehículo antiexplosivo ligero, plataforma robótica de desminado militar la primera que se ha hecho en Indumil donde nosotros hemos incursionado realmente en la robótica sirve para destruir los artefactos explosivos improvisados también a través del cañón disruptor que está incorporado en el robot su pinza puede llevar hasta 130 centímetros adelante y colocar la carga de flagrante es decir, contracargas para destruir los artefactos eso va a hacer que el desminador se proteja bastante puede llegar de autonomía también hasta 200 metros 200 metros de acción que pueda tener este desminador en su operación Las víctimas se vuelven y deben volverse sobrevivientes y deben tener un acto de rehabilitación y una reciprocidad a quien nos rehabilita es así como nuestras fuerzas militares nos están apoyando a través de las instituciones generando los empleos necesarios para que nosotros podamos aportarle a las instituciones también a partir de nuestras experiencias y poderles decir a ellos y a nuestras familias que somos productivos ese es el fin fundamental y ese es el mensaje que quiero darles a nuestros soldados a nuestras 11.800 víctimas que hay impactadas por minas que no se dejen derrotar, que tienen sueños y que hay que lograrlos y que hay que ser recíprocos también con quienes nos dan la mano a nuestras familias más viven llamadas miren a a a a a a e a